Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 6 de razón, proporcionalidad y porcentaje. La lección número 3, proporcionalidad inversa. En la sección número 2, constante de proporcionalidad y fórmula para expresar la proporcionalidad. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 2, con el objetivo de encontrar la constante de proporcionalidad A igual a XY. Materiales, lápiz, cuaderno, regla, colores. Esta información la podemos encontrar en la página 169 de la guía del docente y en la página 135 del libro del estudiante. Vamos a desarrollar la tarea que te quedó. Y era el ejercicio 3.2 que decía, con los datos del ejemplo 3.2, si hubiese 6 personas, ¿cuántos confites le correspondería a cada uno? B. Observe la siguiente tabla y exprese la proporcionalidad inversa entre el número X de obreros y los Y días que se tardarán en construir un muro. C. Con los datos del inciso B, ¿cuántos días tardarán en construir el muro 6 obreros? C. Miremos la solución. Comenzamos con la actividad A. Dice, con los datos del ejemplo 3.2, si hubiese 6 personas, ¿cuántos confites les corresponderían a cada uno? Vamos a utilizar la relación que nos da la fórmula que dice cantidad de confites por persona es igual a la cantidad total de confites entre la cantidad total de personas. Sustituimos los datos, nos queda que la cantidad total de confites eran 24. Y eso nos da en el ejemplo 3.2. Ahora tenemos la cantidad de personas, que es la que nos da este problema, que nos dice 6 personas. Desarrollamos la división de 24 entre 6 y nos da, la respuesta es 4. Eso significa que a cada persona le corresponden 4 confites. Ahora miremos la actividad B. Observe la siguiente tabla y exprese la proporcionalidad inversa entre el número X de obreros y los Y días que tardarán en construir un muro. Ahí tenemos la tabla que representa X de obreros y los Y días. Si multiplicamos 1 por 12, pues nos va a ir dando 12. 2 por 6 va a ser 12. 3 por 4 también va a ser 12. Y 4 por 3 va a ser 12. Entonces significa que esta es la constante. Vamos a utilizar la fórmula Y igual a A sobre X, que es la relación de proporcionalidad inversa que se representa mediante esa fórmula. Ahora sustituimos los valores. Tenemos que A es 12 entre la cantidad de obreros que está representado con la variable X. Entonces la respuesta tenemos que Y es igual a 12 entre X. Ahora miremos la tercera actividad, la C. Con los datos del inciso B, ¿cuántos días tardarán en construir el muro 6 obreros? Entonces miremos. Ya vimos que eran 12. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. Ahora, ¿qué ocurre cuando son 6 días? Entonces, utilizamos siempre la relación de proporcionalidad, es decir, la fórmula Y igual a A sobre X. Sustituimos los valores, tenemos que A es 12. Y ahora me dicen que es entre, va a ser 6 obreros, que es la cantidad X. Porque X representa la cantidad de obreros. Y la pregunta nos dice, ¿cuántos días tardarán en construir el muro 6 obreros? Entonces sustituimos el valor de X con 6. Desarrollamos la división y nos queda que 12 entre 6 es igual a 2. Entonces, eso significa que tardarán 2 días en construir el muro. Y ahí completamos nuevamente la tabla y la actualizamos. Ahora miremos el ejemplo 3.3. Que nos dice, dado que Y es el número de meses que se necesitarán para construir una casa, y es inversamente proporcional al número X de obreros empleados, encuentre la constante de proporcionalidad A. Miremos la tabla. Tenemos que son, pueden ser 30, 15, 10 y 6 obreros. Y la cantidad de meses representada con la variable Y es 1, 2, 3 y 5. Entonces miremos la solución. La proporcionalidad inversa se expresa con la fórmula Y igual a A sobre X. Entonces vamos a sustituir en esa fórmula los valores que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos que Y, que es la cantidad de meses, puede ser 1. A es lo que vamos a encontrar y X cuando es un mes son 30 obreros. Ahora vamos a transponer lo que es el 30. Y va a pasar, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces nos queda que A es igual a 1 por 30. Y al multiplicar 1 por 30 nos da 30. Entonces, la constante de proporcionalidad A es igual a 30. También se puede utilizar cualquier pareja de datos incluida en la tabla. Por ejemplo, cuando X es 15 y A es igual a 12. Aquí vemos que sustituimos en la fórmula 2 es igual a A sobre 15. Despejamos para la variable A, transponemos 15. Como está dividiendo, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces nos queda 2 por 15 y 2 por 15 nos va a dar 30. También podemos utilizar el dato donde dice que X es igual a 10 y E es igual a 3. Sustituimos en la fórmula, nos dice que 3 es igual a A sobre 10. Despejamos para A y transponemos el 10. Como está dividiendo, se va a pasar a multiplicar al 3. Entonces nos queda que A es igual a 3 por 10 nos va a dar 30. Entonces la constante A también se puede calcular de esta forma. 30 por 1, 15 por 2, 10 por 3, hasta X por Y. Los valores que tengamos acá y que nos den exactamente 30. Entonces la fórmula para la proporcionalidad inversa es Y igual a A sobre X. Y para calcular la constante de proporcionalidad es A es igual a XY. Ahora te invito a desarrollar el ejercicio 3.3. Dado que Y es inversamente proporcional a X, encuentra la constante de proporcionalidad A. Dice la velocidad X medida en kilómetros por horas y Y horas transcurridas. Y aquí tenemos la tabla, luego la B, el número X de personas y los Y días que dura el alimento. Y también aquí tenemos la tabla. Muy bien, hasta pronto y te queremos estudiando en casa.